Si ya es difícil cambiar un equipo, imagínate lo que es cambiar a todo un país. Y eso es lo que consiguió Richard Páez, que logró cambiar a la Cenicienta en Vinotinto. Vamos a verlo. Richard Páez nació el 31 de diciembre de 1952 en Mérida, Venezuela, hijo de Dora y de Guillermo. Richard es el cuarto de 12 hijos, que surgió de la unión matrimonial de Doña Dora y Don Guillermo. Fue llamado Richard Alfred Mayela, porque a su madre le gustaban los nombres americanos por Alfred. Y el Mayela es porque después de nacer Richard, su madre se encomendó a San Mayela, el santo de las mujeres embarazadas, para que le diera vida y salud en sus siguientes partos. Creció y fue criado junto a sus hermanos y padres en un pueblo llamado Jají, en Mérida. Para la época, principios de los 50, el país llanero experimentaba el asentamiento de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Sin embargo, a pesar de ese contexto, la nación sudamericana vivía toda esa década un crecimiento económico como pocos en su historia, y se convirtió en el principal país latino recibidor de inmigrantes europeos. Desde pequeño sintió una gran pasión por el fútbol. Sin embargo, como ese no era el deporte que más destacaba en su país, no pensó en principio dedicarse a jugar. Pero mientras asistía al colegio Jesuita Maravino, los sacerdotes, en el receso, le dieron un balón de fútbol para que jugase con sus compañeros. En esos momentos, se dio cuenta que la pasión que venía sintiendo por el fútbol lo estaba invitando a algo más. Así pues, mientras fue creciendo, siempre mostraba una claridad de pensamiento en cuanto a lo que quería ser y hacer con su vida. Por tanto, decidió compaginar sus estudios con el fútbol. De esta manera, en el año 1969, a los 17 años, Richard ingresó a la categoría sub-20 del equipo estudiantes de Mérida, y paralelamente iniciaba sus estudios de medicina en la Universidad de los Andes. Su madre, en una oportunidad, le preguntó acerca de su responsabilidad con el fútbol, es decir, que si de verdad él se dedicaría a ser futbolista. A lo que Richard le contestó, Mamá, nací futbolista, me hiciste futbolista, es mi pasión, pero terminaré la carrera de medicina porque ser médico es mi vocación. Bien, aquí hay un dato muy interesante, y es que Richard tenía que entrenar a las 6 de la mañana con un preparador físico aparte, luego ir a la universidad a continuar con sus estudios, y luego por la tarde entrenar con el resto del equipo. Un sacrificio que él era capaz de hacer porque tenía por dos lados dos pasiones, el fútbol y la medicina. Vamos a continuar. Richard debuta como jugador profesional en 1970, con 18 años, jugando para estudiantes de Mérida. El venezolano destacaba en su época de jugador por una gran visión panorámica en su juego, era un volante creador de juego. Dicha cualidad le valió para ser tomado en cuenta para la selección nacional de su país. En su estadía como jugador de estudiantes de Mérida, en 8 años, ganó dos Copas de Venezuela, en el 71 y en el 75. Con la selección nacional participó con el Campeonato Sudamericano Sub-20 y en dos Copas de América. La derrota más abultada que recibió la selección venezolana mientras Richard formaba parte del plantel, fue en la edición de la Copa América del 75. Dicho partido terminó 11-0. Después de tal derrota, Richard se disponía a irse a dormir a la habitación del hotel donde estaba concentrada la selección, y cuando iba por los pasillos reconoció la voz de varios de sus compañeros de selección. Aquellos jugadores estaban llorando y descalificándose como jugadores, diciendo que no podía ser posible que fuesen tan malos, que no era posible cambiar la historia. Esas palabras marcaron al joven Richard, pues esos jugadores eran los ídolos del equipo. Fue así como en aquel momento, en ese día, parado en la puerta de aquella habitación, Richard pensó, algún día lo haremos, algún día cambiaremos esta historia de derrota. En ese contexto, Richard, desde ese momento, empezó a labrar su sueño, cambiar la historia de derrota del fútbol venezolano. Concluyó su carrera como futbolista profesional a los 28 años, quizá a una edad muy joven para retirarse, tomando en cuenta que gozó de buena salud como jugador. Sin embargo, su retirada como futbolista tiene sus objetivos muy claros. Primero, irse a Argentina para realizar el posgrado en traumatología, y segundo, iniciar sus estudios como entrenador de fútbol. Al terminar su posgrado en Argentina, como traumatólogo, se fue a Colombia a conocer por medio de una conferencia para entrenadores a Francisco Maturana y Hernán Gómez, ambos entrenadores colombianos. Fueron las primeras influencias que recibió Richard en su formación como entrenador. Gracias a la buena amistad que desarrolló con Maturana, el colombiano ayudó a Richard para que este fuera a Italia para que observara las prácticas del AC Milan durante seis semanas. Repitió la experiencia en Milán, esta vez durante tres meses en los tiempos de Fabio Capello. Además, hizo un curso para entrenadores con Arrigo Saki. Bien, con estas experiencias y con todo este bagaje que llevaba ya de meses trabajados, el meridense estaba preparadísimo para poder asumir su primer trabajo como primer entrenador. Vamos a verlo. Las primeras experiencias de Richard como entrenador se dieron en su ciudad natal, en 1995, haciéndose cargo de la Universidad de los Andes, equipo que se encontraba en la segunda división. Estando allí, logró ascender al conjunto y ganar la Copa Venezuela. Después se marchó a Estudiantes de Mérida, equipo con el que estuvo un par de años, y alcanzó a llegar a los cuartos de final de la Copa Libertadores en el 99. En marzo del 2001, Richard Páez es nombrado por la Federación Venezolana de Fútbol Seleccionador Nacional. El merideño había llegado a la selección más débil, llamada la Cenicienta de Sudamérica. En efecto, desde que Venezuela participaba en las eliminatorias para el Mundial desde 1966, había logrado únicamente 3 victorias en 35 años, siendo la selección con Mebol más goleada, 196 goles en contra, y menos goleadora, 32 goles a favor. Es decir, Venezuela hacía prácticamente un gol por año. Habían pasado 26 años desde que Richard Páez prometió en 1975 que cambiaría la historia de derrota de la selección venezolana. Desde ese momento se preparó para cumplir su promesa, y vaya si lo hizo. En los primeros 9 meses del merideño a cargo del seleccionado venezolano, mostró señales claras que su filosofía de juego basado en el carácter, las creencias y un sistema táctico fluido era el indicado para transformar por completo al fútbol venezolano. En sus primeros 8 encuentros perdió 2, empató 1 y ganó 4 consecutivos. Aquellas victorias fueron a Uruguay 2-0, a Chile 2-0, a Perú 3-0 y a Paraguay 3-1. Estas 4 victorias dieron paso al boom vino tinto. Además hicieron que Venezuela terminara novena en la tabla de clasificaciones, siendo la primera vez en su historia que no terminaba en último lugar. Un legado que marcó de por vida al fútbol de Venezuela. Richard Páez se mantuvo como seleccionador durante 7 años, del 2001 al 2007. En esos años convirtió a la cinicienta de Sudamérica en la vino tinto, un equipo competitivo. Consiguió realizar la mejor eliminatoria hasta ese momento de Venezuela para un mundial. Logró 5 victorias en una sola eliminatoria, lo que en épocas anteriores costó 35 años, Richard lo alcanzó en 2 años. Derrotó a 3-0 a Paraguay en Montevideo, y ese partido es recordado como el centenariazo. Avanzar a los cuartos de final en una Copa América en el año 2007, y por primera vez en su historia. Hacer creer a todo un país que el futbolista venezolano tiene el talento para competir, solo debe ser respaldado por una federación que crezca a la par con el jugador. Después de su época al vino tinto, fue contratado por Alianza Lima de Perú en 2008. Siendo el club uno de los equipos más grandes, se encontraba en peligro del descenso. Richard logró salvarlos del descenso, pero tuvo que dejar al club debido a problemas extradeportivos, que sucedió con muchos de los jugadores del plantel. En 2010 llega Millonarios de Colombia, allí se convertiría en el primer técnico venezolano en ganar un título en el exterior, al ganar la Copa de Colombia en el 2011. En 2012 dejaría el club tras casi dos años como su entrenador. Posteriormente, dos breves estancias en los mineros de Guayana, Deportivo Cuenca de Ecuador, y nuevamente regreso a los mineros en este 2020. Bueno, la primera clave de la trayectoria de Richard Páez es que logra tener una idea a raíz de una derrota y generar un cambio tan grande que cambia la historia de todo un país respecto a un deporte, respecto al fútbol. Cambia la historia de derrota de Venezuela a una selección en la que es una selección muy competitiva. Y eso cambia todo el futuro y todo el presente que estamos viviendo ahora con Venezuela. La segunda clave, para mí la más importante, es la convicción. Convencer a un grupo y convencer a todo un país de que no es una selección derrotista, no es una selección perdedora, es una selección campeona, es una selección ganadora. Y sobre todo es una selección competitiva, que más allá de poder perder o no perder un partido, de poder empatarlo, de poder realmente ser una oposición al rival, lo que iban a ser era competitivo si iban a intentar ganar el partido por todos los medios y hacer daño al rival. Eso ha trasladado una ideología nueva a ese país a nivel de fútbol. Y lo estamos viendo en las eliminatorias, lo estamos viendo en los partidos que está jugando Venezuela, que ya no es la cenicienta de los grupos, ya es la vinotinto. Si te ha gustado el vídeo, espero que así sea, dale like, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!